Para fines de abril se estará concluyendo la obra del paso a desnivel en la carretera Casa Grande-Chocope. Esta obra permitirá descongestionar la Panamericana Norte, que pasa por la zona urbana del distrito de Chocope. Los representantes de Covisol explicaron que dependerá del Ministerio de Transportes y Comunicaciones abrir el paso entre los óvalos del distrito. ¡Gracias!